Oye, chaval, ¿sabes dónde vive Pedro Ramírez? Sí, claro. Vaya, tan conocido es. No, es mi padre. Hola. ¡Padre! Vosotros a lo vuestro, que yo me apaño. ¿Qué? ¿Ya te has montado la huerta? No me gusta tu amigo. ¿Y a mí qué? ¿Dónde vas? ¿Qué mierda eres? Quiero hablar contigo. Ya veo que soy novio. No digas tonterías. Somos amigos. ¿Sabes cuándo se va? Eso, pregúntaselo tú. En 20 años que llevo aquí, solo has venido para mi boda. Solo has visto a tu nieto cuando nació. Y ha hecho falta que te echen para que vengas. Eso es mentira. A ver qué le enseña a usted. Que los hombres pueden ser muy peligrosos o los abuelos aún más. Tenéis que confiar más en él. Yo sí le voy a ayudar. No te consento que me avises. Así, así es como le hablas tú a tu padre. Un día dejarle dar abrazos y luego ya no sabes ni darlos.